Quiero adelantarme en esa parte. Oye, empiezas en una de las zonas más viejas de Ciudad Victoria. Aquí para la gente de aquí, esta zona no ha cambiado y por el contrario su imagen cada vez es más de tremenda. Ahorita venía cada vez más triste. Nos vamos a sentar con los del mercado y con esta para ver si podemos hacer remodelar esta parte y dejarla una parte digna para la ciudadanía y más. Es para todo el comercio local en esta parte. ¿Sacaría los negocios? No, no, no. No, no, no. Remodelaríamos. No vamos a malestar. El comercio de Victoria está gravemente lastimado para yo llegar y querer cerrar. No, no, no. Yo digo... Eduardo va a ser una persona, el próximo presidente va a ser una persona que les va a estar ayudando. El comercio está temblando. Yo digo aquellos comercios que dan mala fama, mala vista. Pues les vamos a arreglar. Ajá. Como estén. Si el pelado que está en la calle yo no lo puedo quitar porque no hay empleo en Victoria. El pelado que tiene las sandías afuera, con esa lonita ahí afuera, pues vamos a ver cómo le vamos a arreglar para que se vea bonito. Le podemos poner un mini stand quitable porque siempre está ahí el señor, pero yo no le puedo quitar su negocio. Y la minizona que tenemos aquí también, la minizona de tolerancia también la vas a regularizar. O sea, hay que verlo en su tiempo. Yo creo que eso es del sector salud del gobierno del estado. Pero como un municipio, dado caso de que te favorezca el voto. Hay que revisarlo. Y dice...